Muy buenas tardes para todo el mundo y es así, el fin de semana hubo mucha emoción en este concierto benéfico en Manchester con la consigna One Love Manchester. Allí estuvo Ariana Grande junto con muchos exponentes del pop. Se recaudaron más de 9 millones de dólares para la Fundación Emergencia en Manchester, 3 millones de dólares recaudó la Cruz Roja Británica. Esto, por supuesto, todo para acercar ayuda a los familiares de las víctimas y a las víctimas del atentado que se cobró 22 vidas y muchos heridos. Allí estuvo muy emocionada no solo Ariana Grande, sino también todos los que participaron. Estuvo la gente de Take That, que invitaron a subir al escenario al viejo compañero en los inicios, a Robbie Williams, también Farrell Williams estuvo allí, la gente de los Black Eyed Peas. Gran emoción con Coldplay, Katy Perry también con su look. Todos acompañando canciones, pero por sobre todas las cosas, Justin Bieber, todos acompañando con la emoción profunda por esta tragedia que vivieron. Ariana Grande convocando a todos sus amigos, a muchos artistas y toda la gente que estaba conmovida. Un nuevo himno, ¿no? El de este realmente importante de Coldplay, que estuvo acompañado por... Ahí vamos, ahí llega. Sí, ahí está. Coldplay, que estuvo acompañado también por Ariana Grande, haciendo un nuevo himno que es Don't Look Back in Anger, ¿no? La vieja canción de los dos Oasis. Ahí en Manchester estuvo también Liam Gallagher, la banda de su oriunda de esa ciudad. Gran concierto a beneficio, más de 50.000 personas. Toda la emoción. Ariana Grande, muchos artistas pop en este concierto benéfico. Don't you know you might find a better place to play? You said that you'd never be, but all the things that you've seen, the song had fade away. So I'll start a revolution from my bed. Cause you said the brains I have went to my head. Step outside the summertime's in blue. Stand up beside the fireplace. Take that look from off your face. Cause you ain't ever going to burn my heart out. One, two, three, and go. My soul's taking it away. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. She knows it's too late as we're walking on by. Gracias.